Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está en el aire. Hoy tenemos una conversación, digamos nostálgica, porque nosotros tuvimos el placer de verla en comunicación. Siempre, siempre, pero siempre, siempre hemos tenido una imagen muy dulce de ella, porque siempre, todo el mundo nos habló bien, muy bien de ella. Aquí está con nosotros la periodista y comunicadora, Sara Pepén. Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué presentación más bella, de verdad. Te quiero mucho a ti, Anabel, también. Gracias, gracias. Gracias por invitarme. Me siento muy contenta de estar en esto tan chulo. ¿Cuántos años, Sara, que yo no te veía personal? Sí, sí, sí. Nos hemos visto por los medios, claro. Exacto, sí. Pero teníamos mucho que nos hacíamos contacto físico, ¿verdad? Pero, wow. Estás preciosa, ¿eh? Como siempre, tú también. Ay, gracias, Rígala. Tú te igualitas. Y eso, estoy sin filtro hoy. Sin filtro. No, no, no. Tú no tienes mamacita. Tú no necesitas filtro. Sara, qué bueno que hayas aceptado esta invitación que te hizo Manolo cuando me dijo, ¿vienes, Sara? Yo hasta me sorprendí. Dije, ¿qué? Sí, sí, sí. Para que la gente sepa en lo que tú estás. O sea, hubo mucha gente que se quedó contigo en la televisión. Y, ok, ¿qué pasó con Sara? Porque hay gente que no ha consumido horas de radio, que ahora hay más tecnología. Vamos a hablarle a la gente un poquito de ti. ¿Qué tú hiciste después que saliste de televisión? Y recordarle a la gente qué tú hacía en televisión. Exactamente. Bueno, en televisión, el que no recuerda, lo último que estaba haciendo era el programa de investigación Zona 5. Luego que salí de ahí, pues, hice mi familia. Me dediqué a ser madre. De verdad que ha sido una de las etapas más preciosas de mi vida. Y la he vivido tan a plenitud y con tanta alegría y con tanto amor que hoy en día ya mis hijos tienen 13 y 10 años. ¡Mentita! ¿Cómo? Sí, sí. Pues yo te vi a ti. La última vez fue... Tú no pensabas en casarte. Eso fue, bueno, a lo mejor en el 2007, 2008, por ahí. Yo te entrevisté en un Casandra. Que tú fuiste de las mejores vestidas. No sé si tú te acuerdas de esa época. Ay, no me acuerdo que fui claro. Con Pastrano. Yo te entrevisté. Es cierto, es cierto. Guau, pero pasa el tiempo. Y yo ni me recordaba de ese momento, pero pasó el tiempo. Estoy ahora en la radio. Ya tenemos nueve años. Cumplimos en el mes de septiembre, el 2 de junio. Cumplimos nueve años ya ahí. Atento al chiste. Mira qué bien. Un programa variado. Tiene entrevistas. Recibe algunos colaboradores de diferentes áreas del sabidurismo. A ver, como psicólogos, doctores en Derecho. Pero en principio era como de política, ¿o no? No, no, no. Nunca he sido de política per se, ¿no? Cuando tú estabas en estudio, 88.5, tú tuviste ahí, ¿verdad? Ahí fue que iniciaste. Ahí fue que inicié. En estudio, 88, después pasé a... ¿Era el mismo concepto? El mismo concepto. Después pasé a Neon. Y ahora que mi amigo Antonio compró la emisora, pues nos fuimos para Neon. Muy bien. Sara, vamos a hacerlo ahora al inverso. Ok. ¿Cómo tú entras a los medios? ¿Cómo yo entro a los medios? Exacto, ¿cómo fue? En el casting había, muchas personas no saben que yo entré como bailarina. Tú eras bailarina. Tú eres la única que ha sido bailarina y lo dice. Lo digo, pero yo sigo bailando. Mi amor. ¿Por qué tiene que ver? Yo no entiendo. Eso no importa. Porque hay mujer que dice que yo como bailarina. Y tú le sacas por los videos. Eso no importa. No entiendo que eso no denigra nada. Claro que no. Yo sigo bailando y me encanta bailar. Te lo juro que yo bailo de todo. Pues entonces entré en un casting que teníamos una agrupación de chicas cuando nos eligen. Ok. Y entramos a un programa que había de variedad ahí en Telemicro. Y ahí entonces fue que fui pasando etapas y etapas. Eso entró cuando yo salí. No. Ok. De extremo a extremo. Era un hombre que tenía otro programa que era de Camil Nicolás. Ok. Entonces el programa se quedó en Telemicro y se lo pusieron. Entonces lo dieron ahora a este programa que está ahora en el aire. Tú sabes que... Ok. Entonces, ¿a qué programa fue que tú entraste como bailarina? Atrapado. Atrapado. ¡Guau! 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 Me siento como en al tanto con Colombia Alcántara. Dios mío. Atrapado, sí. ¿Ustedes fueron atrapados? Sí, era semanal, ¿no? Sí. Y no tenía fin para terminar. Y no era de noche. Sí. Era como las... Creo que las ocho. Pero tú sabes que... Atrapados. Que ese programa tenía la característica que empezaba y no tenía hora de terminar. Mentira. ¿Cuándo se terminara? Era como un Casandra. Sí, sí, sí. Era... Y lo métrico. Y nadie podía decir, de tal hora a tal hora. Comenzaba, pero uno no sabía hasta qué hora se terminaba. Pero ¿vera? Sí, era vallada. ¿Le gustaba a la gente si no tenía ese fin? Sí, terminaba. Ok. Y en Atrapado tuviste. Exacto. Entonces después, porque sé que después te formaste como comunicadora, ¿no? Como periodista. Bueno, yo entré estudiando publicidad a los medios. Ok. Y es cuando yo me cambio de carrera por un consejo de mi madre. Bueno, ya que tú estás en los medios, cámbiate a comunicación. Ok. Y entré entonces a comunicación y me gradué de licenciada en comunicación. Perfecto. Entonces, dentro del mismo programa, hacía unos segmentos de historia, iba a la calle, entrevistaba a unos estudiantes. Pero eso era idea tuya, hacer esos segmentos. Sí. Entonces, luego de eso, la chica que estaba en el estado del tiempo, en ese momento era Camil Nicolás, sale del espacio. ¿Tú te acuerdas de Camil? Sí, Dios. ¿Por qué estaba un niño? No me dejaban ver ese tipo de programa. ¿Quién era un niño? Pues yo. Tú sabes. Ajá. Bueno, si ella te oye, te mata. Camila está muy linda. Ella tiene dos niños, ¿sabes? Mentira. Es verdad. Es gracioso. Es bueno. Pues entonces, ella sale del espacio del estado del tiempo. Es cuando me hacen la propuesta de hacer el estado del tiempo. Y antes de ella salir, vio a Miami, hago un entrenamiento con John Morales, el de Univision. Y buena. Sí, con John Morales. John Morales. Eso no es más. El hombre del tiempo. Ya lo saben. Eso era John Morales. Sí. Entonces, regreso y ocupo el espacio del estado del tiempo. Pero, espérate, ¿el estado del tiempo era en Telemicro que se pasaba? Sí. Yo nunca vi eso. No, no, no. En la primera emisión. Todos los noticieros tenían un estado del tiempo. Pero yo no me acuerdo. Eso no era independiente. No, yo sé. Pero eso es muy Univision realmente. Porque tú dices que el estado del tiempo era en Telemicro que se pasaba. Sí, pero yo nunca lo vi. Entonces, por eso, como que no recuerdo eso. Mira, dentro de la primera emisión estaba la parte del estado del tiempo. Estaban los deportes. Entonces, cuando pasaba el estado del tiempo, quien lo daba, que Dios lo tenga en su gloria. Buenaventura, 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 Torres. Sí. Y yo decía, y ahora vamos a ver cómo anda el estado del tiempo con Sarita, Pepín. Adelante, Sarita. Bien. Él pasaba donde mí. Yo estaba el estado del tiempo. Y después de eso, una de las que estaban con Buenaventura, presentando las noticias, faltó ese día. Buenaventura no estaba en el momento de dar los boletines. Y cuando me dice, ¿tú crees que tú lo puedes dar el boletín? Vamos en vivo con un boletín rápido. Algo que ocurrió ahora. Busca, Buenaventura. Busca, Buenaventura. Buenaventura le daban un colmado. Cuando yo digo, sí, lo voy a dar. Me senté, di el boletín y él iba entrando. Y dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, que Sara acaba de dar el boletín. Y dice, ah, no, pues vamos a hacer una cosa. Yo nomás voy a venir a la primera emisión. Dale los boletines a ella. Bien. Hay algo, perdón. Qué bueno que la gente sepa de curiosidades de la televisión, por ejemplo. Es bueno que la gente sepa, porque regularmente no se habla de las curiosidades de la televisión dominicana. Pero en el caso del estado del tiempo, ¿cómo es lo que se daba aquí? Con una pared verde. Siempre es una pared verde, porque es el croma, claro. No, pero para la gente que no lo sabe, una pared verde y tú, en lo que las imágenes realmente la vas viendo en el monitor. Hay un monitor del lado derecho. Pero la gente piensa que tú estás mirando directamente. Ajá, mirando el monitor. Exacto, el monitor, porque en la pared verde tú que estás en vivo no estás viendo nada. Exactamente. La gente está viendo las imágenes y piensa que tú la estás viendo directo en la pared. Yo estoy dentro del mapa, dentro de la provincia. Exacto, dentro del mapa. Pero no digo yo, hace un curso de eso, porque dime tú, cualquiera es piel, te se mareas. No es aquí, no es Montecrís, espérate. Pero es chulísimo. A mí me encantaba dar el estado del tiempo. Sobre todo cuando yo salía, me decían, tú dijiste que iba a haber sol y mira el aguacero que está cayendo. ¡Ay! Entonces cuando me decían, tú ahí vienes tú a hablar de mentirología, de meteorología. ¡Ay, ay, ay! Y yo, Dios mío, le decía al muchacho, mira. Dice que va a haber mucho sol hoy. Dice, dile que va a llover. ¿Cómo yo voy a desmentir eso? ¿Cómo yo voy a hablar mentiras en la televisión? Yo tengo que decirle lo que va a pasar. Si no llueve, que no llueva y ya. Bueno, realmente el estado del tiempo aquí es muy cambiante. O sea, tú lo puedes ver. No, pero ahora está muy preciso. Ahora ha avanzado bastante. Casi siempre, pero por ejemplo. Es que el de antes era importado. Vamos a estar claros en eso. ¿Tú sabes ese dato? ¿Cómo es importante? ¿Cómo así? El estado del tiempo antes era importado. Era del de fuera, no era de aquí. No guiábamos por el de fuera. No. Ahora es que lo tropicalizaron, que logramos conseguir un aparato. Mi abuela me decía, mira, me pica la herida, hoy va a llover. Exacto. Te jalaba la herida, la cesárea, te jalaba. ¿Qué tiene que ver que te pica la herida con que va a llover? Sí, eso toda la vida, mija, llévate de mí. Y el ratito llovia. Muy bien, muy bien. Será verdad. Ok, entonces después de eso, pasas a leer entonces los boletines de manera oficial. Exactamente, los boletines de la primera emisión de teléfono. Ok, doctor, noticiero. Entonces, ¿luego pasas con el tiempo o pasó mucho tiempo o poco cuando entonces pasas a conducir zona 5? No, entonces yo daba al estado del tiempo y los boletines. Entonces, inmediatamente también ocurrió una de las señoras que estaban dando, perdón, el noticiero con Bono Torres, que decide no seguir por problemas de salud. Entonces, cuando me proponen dar la primera emisión con Bono Torres. Oh, qué acompañada. Es un estado del tiempo. Entreno a una chica que llevaron, le enseñó cómo es que se da y me quedo solamente dando los boletines de la mañana y la primera emisión. Ok, bien. ¿Y cuánto pagaban en esa época por eso? Creo que era como 20 mil pesos. Ah, pero lo mismo que ahora. Ah, pero, no, pero espérate. Pagan lo mismo que ahora. Por eso, pues, pagaban un dineral. Eso era un dineral. ¿Por qué ahora cuánto están pagando? Ustedes pagan de que 15 mil por ser un sentador o 20. Dicen, ¿cuánto es el intercambio? Tienen que evolucionar eso de su sueldo. Pero pagaban 20 mil pesos, te pagaban. Ajá. ¿Por los boletines? No, por los boletines no. Y por la emisión. Y por la emisión, ¿no? Por la emisión te daba ok, perfecto. Entonces, luego de eso, duró un tiempo dándole los boletines y la primera emisión. A veces cubrí en la noche con Luis Martín Gómez. No sé si se acuerdan de Luis Martín Gómez. Sí, Luis Martín Gómez, sí. Que después fue como relacionador público del Banco Central, que agarró comunicación. Está ahí. Todavía está ahí. Igualito. 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 Está más joven que Nini Cafar. Tremendo ser humano. Está más joven que Nini. Lo único que le ha cambiado el cabello. Un poquito. Poquito. Igualito. Sí, sí. Con su carita así, como bien angelical. Sí, Luis Martín Gómez. Siempre un pecito. Sí, mucho apuro. Sí, sí. Sí, porque la gente... ¿Sabes que la vida no se puede llevar así tan rápido? Porque el que lleva la vida muy rápido se pone viejo pronto. Es verdad. Sí, sí. Pero quiere llevar todo por acá. Este ya dice que hay gente que tiene un pacto. Él tiene un pacto. Ella dice. ¿Le ha cogido con eso? No, no. Yo te voy a enseñar las fotos de nosotros. Perdón, él ahora. Y es el mismo Manoli. No tiene una cana. Y él me dice que no se tiñe. O sea, para mí... ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No, yo nunca metí. No, tranquilidad. Si no, porque él es cristiano. Yo pensaría que él está brujeando. Yo creo que... Lo que pasa es que a mí me ayuda mucho mi genética. Yo pertenezco a la dinastía erótica más fuerte de este país. ¿Cuál le explica? La dinastía Oso. ¿Dónde quiere ese crimen? No, no, mi familia. Mi papá, mis hermanos, todos eróticamente tenemos... Bueno, nosotros... Yo te puedo decir que por dolgasmo no estamos en los libros guines. Oye. Si no, tuviéramos todos en los libros. Bueno, no, no, sí. Yo do dolgasmo que me faltaron. Si no, yo te hubiera un libro guine. Pero no lo he logrado. Yo no crees tú que estás inventando el tinte tomado. No, no. Mira, cuidado. Cuidado. No me olvidaba el tinte tomado. Yo salí con eso. Ahora que tú lo tomes y sale el color que tú quieras. Me lo dice para yo dar menos un litro de eso. Porque esos teñidos se ve horribles. No, no, no. Eso es de familia. Pero él no tiene una cana, de verdad. Míralo. No, poca cana tengo. Si tú supieras que la cana no es de vejez. Porque mi hijo tiene diez años y tiene dos canas ahí arriba. Sí, eso pasa. Es genética también. Personas muy jóvenes. Boli es jovencito, tiene cana. Y yo desde los veintipico tengo cana. El náhuero joven, tienen cana. No tiene que ver con la edad. No tiene que ver, no tiene que ver. Bien, entonces, tengo una curiosidad. El caso de Zona 5, ¿tú entraste estrenando a Zona 5 o ya estabas creado como programa? Eso lo creé yo. Es en mi niño, creación, en ese momento, claro. Entonces, buscamos un productor para que le buscara el nombre. Porque en la vida real lo que a ti te gusta era la investigación. Pero investigación, corte social. Exacto. No disque tú a ser presentadora de una televisión con combo, con cosas. No, no, no. A mí nunca me gustó el entretenimiento. No. Nunca me gustó el entretenimiento. A mí me... Pero tú eres ballarina, Sara. Sí, sí. Y sigo bailando, de hecho. Exacto. No, pero tú sigues bailando como. ¿Pero cómo que sigues bailando? En tu casa, a tu marido. En tu casa, en las fiestas, en el gimnasio, donde sea. Ok. Quiero que haya música y haya un bailo. Bien, ok. Porque me gusta. No es que bailo en televisión todavía. No, está bien, está bien. O sea, ese espíritu de... Entiendes. Pero lo que te digo es lo siguiente. O sea, el que me guste bailar no significa que yo tenga que estar en un programa de entretenimiento presentando combo y nada de eso. Ok, perfecto. Para mí siempre me gustó como esa línea como de cuando estaban las chicas de primer impacto o algo así como bien bonito. Ellas bien bonitas vestidas dando algún tipo, presentando algún tipo de reportaje, presentando parada en el estudio y todo eso. Y eso siempre me gustó. Por eso fue que yo creé esta parte de Zona 5. O sea, este programa es cuando buscó, buscamos al productor para que le buscara el nombre y pusimos los anuncios del programa para comenzar a tener casos. Y le dieron cinco meses al programa y todavía está en el aire. Y esta es la fecha, sí. Que es mi amiga la hora de castellana. Lo que más hay en República Dominicana son casos, señores, y nunca se acaban. Sí, eterno, es verdad. Pero tú podrías tener un programa de televisión, hacer algo similar, con tu estilo. ¿Qué te digo? Mira, ahora mismo yo te diría que no, porque es un programa que hay que dedicarle mucho tiempo. O sea, a mí me gustaba ir a los pueblos, hacer los reportajes, hacer las entrevistas, vivir de cerca la historia, venir, montar la historia, redactarla, editarla. Pero era una pela. Pero no era que yo editaba. Pero tú eres una angurriosa. No, es que a mí me gustaba ver el programa, cómo iba a quedar. Hasta que no estaban todos los reportajes. Tú te echabas un día en el canal, fácilmente. Yo me echaba un día, por ejemplo, en Gondovalle. Nos echamos en Gondovalle y traíamos de allá cinco reportajes. Veníamos. No era que lo tirábamos los cinco, sino que agarrábamos uno, lo trabamos semanal. Hacían una serie de esos reportajes. No, porque eran diferentes reportajes. Entonces, aparte de los periodistas que estaban conmigo, que también hacían otros reportajes, pues tirábamos semanal algunos seis o siete reportajes. Incluyendo uno enlatado, que lo agarrábamos de emisión. ¿Y ya cuánto tú ganabas en zona cinco? Ahí me pagaban ya, yo daba el estado, perdón, yo daba las noticias y zona cinco me pagaban 40 mil pesos. Está bien, te doblan el sueldo. Exactamente. Era semanal, pero era semanal la emisión, pero el trabajo era fuerte. Por eso te digo que me proponen algo así. Yo digo que no, a menos que tenga un equipazo que haga todo lo que yo hacía y yo me siento a leer los reportajes. Tú sabes que nosotros pensamos, de verdad, yo pensaba que tú lo que era la presentadora de esos casos, hacían los reportajes para allá y tú ibas y grababas en piso, fuera. Y se acabó. Yo me iba para todos los pueblos. Tú te tirabas tu pelaza. Yo me tiraba mi pelaza. Pero de verdad lo vivía y me encanta, me encantaba. O sea, vivir ese momento, estar tú a tú con las personas, que me cuentan la historia, ver la realidad. O sea, a mí me encantaba eso. ¿Qué tiempo duraste en zona cinco? Tres años. Tres años. Y después de zona cinco, tú seguiste haciendo otra cosa dentro del canal o no? No, después de zona cinco yo me fui al canal por el problema. O sea, yo me fui del canal y ahí es cuando yo entonces decido hacer mi vida. Ok, cuando tú sales del canal, ¿qué tiempo pasó para tú establecer tu propio programa de radio y eso? O sea, reinsertarte de nuevo a los medios. ¿Qué tiempo pasó más o menos? Bueno, pasó cuando yo me fui incluso… Pero tú no trabajaste con César Medina. Exactamente. Ahí dije, oye, pero eso fue ya hace el tiempo. Eso fue hace el 2012. O sea, yo ya en ese lapso, yo estaba en Estados Unidos, allá estuve en la parada de los dominicanos, que me llamaban por presentaciones, cosas así aleatorias. Pero quien me llama para estar en la televisión es don César Medina. Me dice, ¿qué estás haciendo? O más bien Oscar Medina, que era el hijo. El mismo Daniel Cántara, ¿qué estás haciendo? Ven para acá, queremos que tú seas parte de nosotros. Ya Daniel Cántara estaba… Estaba ahí. Ok, bien. Fue en el 2012. Entonces, cuando yo… Que tú, perdón, conociste a Daniel Cántara en Telemicro, uno que la gente… Porque hace tiempo, ¿no? Sí, sí. Daniel Cántara nació, fue en Telemicro, de la mano de Rafael Caminero, que fue el que lo descubrió. Dijo Rafael Caminero. Esa parte no la conocí. Dijo Rafael Caminero que él estaba en Telemicro como productor. Y Daniel Cántara estaba en una fila como… Haciendo un casting y él lo eligió. Dice… Dijo Rafael Caminero. Ella te ríe. Yo no sé esa parte. No, pero tú te lo dudas. No, pero lo que tú dices es que es una fila haciendo un casting. Yo no lo creo. Sí, él lo dio. Él no lo dijo. Sí, eso fue. Él lo dio. Y fue a tu casting y él lo eligió. Puedes buscar la entrevista en el canal de YouTube. Sí, lo puedes buscar. Esa parte no la conozco. Yo siempre he conocido a Daniel Cántara en el canal. ¿Qué pasó? Era mi jefe inmediato. ¿Qué le pasó a Rafael Caminero que no descoyó como Daniel Cántara? No sabemos, tú ves. Porque Daniel Cántara con sus hijos… ¿Y cuál era para el Caminero? No, eso es que tampoco nadie sabe. Sí, no. Él es un comunicador, él. El que se faja con… ¿Cómo que se llama? Con John Berry. Con John Berry. Él ya no lo sabe. Bueno, hay que imagínate tú. No sé quién es el Caminero. Se fue caminando, no lo vi. No, bueno. Es que entonces pasa hasta hoy mismo. Paso hoy mismo, pero en ese momento yo estaba embarazada de mi segundo bebé. Y le digo a Oscar, Oscar, ¿qué yo voy a hacer ahí? Yo estoy embarazada. Esperar que dé la luz y entro con usted y dice, pero que tú hablas con la… No con la barriga, es con la boca. O sea, no importa. Entra. Yo entré embarazada. Pero un afán que tú estuvieras ahí, Sara. Ajá. Es cuando entonces me dan la bienvenida. Ya estoy ahí con ellos y paso ya a dar a luz. Me tengo que ir por un tiempo prolongado. Vuelvo, sigo con ellos. Y ya en el 2014, a los dos años, es cuando salgo y hago mi programa de radio. Ok. Que ellos hacen una reestructuración al programa. Y le entra, creo que es en ese momento, entra S&N a formar parte del 9. O llevar el noticiero para allá, no recuerdo bien. Entonces le quitaron horas a hoy mismo. Y es cuando entonces yo salgo de ahí y hago mi programa de radio. ¿Pero qué tú hacías en hoy mismo? ¿Tú estabas de comentarista o había un segmento de otra cosa? Había un segmento que era la parte de la revista donde recibíamos a doctores, donde recibíamos psicólogos, donde recibíamos abogados, artistas, actrices, cosas así. Yo estaba con otra persona que estaba junto conmigo. Ok. Después pasas a hacer tu propio programa. Vamos a hacer una pregunta que estamos pasando por alto. Y yo quiero que tú me seas sincero. Para tener tu propio programa y tú rentar tu propio programa, hay que buscar cuartos. Claro. ¿De dónde que tú has hecho cuartos? Porque mira, en los medios no se hace cuartos. ¿Tú se vas a poner un programa de radio? A menos que tú hagas negocio. ¿Vas a poner un programa de radio, tú dices? O que lo hay para pagar las rentas todos los meses. Hay que pagar un dinero. ¿Hay que facturar? Sí hay que facturar, pero acuérdate de la facturación no necesariamente te pagan los cuartos todos los meses. Mira, gracias a Dios cuando yo... ¿Tienes familia que tiene su pecido? No, no. Yo no soy rica. Tampoco soy pobre pobre, pero tengo que trabajar para subsistir. Por ejemplo, cuando yo traté de comenzar el programa, fui tocando puertas y antes de salir, ya te salimos con anuncio. Gracias a papá Dios. Ah, mira, qué bien. Antes de, nosotros como que nos programamos. Tú saliste vendido tu programa. Yo no conocía nada de radio. De hecho, yo no conozco nada de ventas. Quien se ha embrujado con eso es Afe. Tu esposo. Él es el que maneja. Tu esposo está contigo en el programa de radio. Sí. Los dos. ¿Y cómo se puede, Sara, estar 24-7 con la pareja? Porque te voy a decir una cosa. Uno se ama y todo lo que tú quieras, pero... O sea, trabajando en la casa. O sea, ¿cómo se puede? Mira, hay que tener una mente bien abierta. Hay que estar enfocado. Real, efectivamente, en las parejas a veces no estamos muy de acuerdo en algo. Pero hay que tratar de llegar a un punto medio de que no te afecte a ti ni me afecte a mí. Nosotros, gracias a Dios, tenemos muchas cosas en común. Nos llevamos muy bien. Dentro de lo que es en la casa, fuera de la casa. A veces hay que hacer diligencias independientes. Cada quien se va por su lado para poder tener un resultado final del programa. Pero la parte de ventas, yo no me meto ahí. Entonces, la parte de la producción, él no se mete ahí. O sea, cada quien como que delegando cosas. En la venta, él que se encarga. Exactamente. Tú produces el programa. O sea, tú haces el contenido que va a la semana. Exactamente. Yo tenía una muchacha que me hacía los contactos de los entrevistados. Y lamentablemente tuvo que salir y ella me dejó la agenda y todo. Entonces, yo le doy seguimiento a todo eso y continúo con eso. Ok. ¿Qué es lo más difícil del programa de radio? Nada. ¿Te gusta? Es una hora, ¿verdad? Es una hora. Para mí es una entretención, te lo juro. Me encanta la radio. La transición de la televisión a la radio ha sido maravillosa. Ok. Me gusta porque tú te sientas, tú lo que tienes que saber de temas, tiene que manejar algunas cosas. Y si no sabes, te empapas antes de que vaya el entrevistado, si no lo conoces tan bien. Y es algo maravilloso. Y dime, José, ¿en términos de ingresos solamente tienes el programa o tienes otros medios? Yo soy profesora en la Universidad Católica Santo Domingo. Bien, ahí, bien. ¿Ah, cómo están pagando la hora? Bueno, eso es más por vocación. Sí, porque antes... Pero una vocación, porque mira ahí. Pero qué señora vocación. Claro, porque no, o sea, enseñar y tú te explicando. O sea, tú tienes una especialidad en pedagogía aparte. No, especialidad en pedagogía no. No, porque hay algunas universidades como que piden eso. Aparte, no entiendo que un nivel lo piden. Maestría me pidieron. Yo tengo una maestría en gerencia moderna y licenciado en comunicación. Entonces, ya con eso, entré a dar clases. Lo que tengo es un año y medio solamente. Ay, ¿quieren más? Pero antes... Oye. Pero aparte de eso, tengo también un espacio como este. Sí. Este es bonito. Me encanta. Gracias, gracias, gracias. Y el aire aquí está riquísimo. Sí, pero además no lo viví con calor eterno. Una emisora de televisión, de radio y televisión digital. Está, arrendamos espacios. ¿Cómo? Pero espérate, 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 espérate. Dale, dale. No me cuadre entonces que tú tengas eso y le te dan unos cuartos allá a la emisora donde tú estás. Lo que pasa es que aquí, donde es el negocio que yo tengo, ganando espacios y cuando yo no quiero ir, casi nunca voy a rumba. Cuando voy es cuando... Ah, porque tú transmites desde tu espacio. O sea, que tú no vas al emisora. A veces no voy allá, muchas veces no voy allá, otras veces la hago desde la emisora nuestra. Ok. Tú tienes un espacio propio, una cabina, y tú sí sé que tienes una emisora digital y... Radio y televisión digital. Radio y televisión digital. Sí. ¿Y cómo se llama? Tienes una parrilla... Actualizando. Actualizando. Actualizando RTV. Pero entonces la tienes con una programación completa o... Sí, una programación musical. Ok, muy bien. En radio. Ajá. ¿Y en televisión también la tienes o no? En televisión ahora mismo no. ¿Y cómo se escucha? O sea, ¿cómo yo lo escucho? Actualizando RTV. En TuneIn. Ahí estamos en TuneIn. Ah, en TuneIn. Tú la buscas Actualizando RTV y la vas a encontrar ahí. Te vas a encontrar con toda la programación musical. Y, ok. Sara, como que siento que es ahí que tú deberías estar haciendo el programa y no dando esos cuartos. Sí, sí. No, pero espérate. No, espérate. No te pierdas. El problema es que si me quedo en mi emisora voy a estar solamente digital. Sí. Estoy en rumba para estar ya de manera mundial. O sea, y una emisora abierta. ¿Y tú no le vendes esos paquetes a la gente junto con Actualizando RTV? Yo se lo vendo. Han colocado, pero hay muchas personas que todavía les falta como creer en ese. Sí. ¿Entiendes? Sí, un radio digital. Es un tema. Es un tema. En radio digital. La gente te cree, por ejemplo, en YouTube. No hay en YouTube que te creen más YouTube. Es los comerciales que te coloca YouTube por monetización que lo que tú realmente consigues aquí. O comerciales de Estados Unidos, de dominicanos que viven allá, que tienen negocio, pues te lo colocan por YouTube. Que es diferente. Ahora, para radio digital es un poco, todavía estamos muy lejos de eso todavía. Exactamente, exactamente. ¿En qué tú invertí tu cuarto? Mi familia. Mi familia es maravillosa. O sea, no, de verdad, yo trabajo el día. Tú viajas mucho. Y te dicen, un resort, una playa, una cosa. Ah, pero tu brecha. No, tú sabes. ¿Cómo tú sabes eso? Tengo que documentarme sus redes sociales. Espérate, espérate, espérate. ¿Quién? No, tú quité todo eso. Oh, pero tus redes sociales. Redes sociales viajando, esta muchacha, o sea, quien quiera. Pero espérate. Hay una cuarta inversión en viajadera. Tú duraste una época en Estados Unidos. ¿Por qué tú vas y vienes a Estados Unidos y te quedas? ¿Qué tú eres? ¿Cuidadana o algo? Sí, sí, todos somos ciudadanos. Ah. Yo soy ciudadana de que tengo 10 años. Todos, no, ustedes. Yo no he podido. Bueno, yo te puedo conseguir. ¿Y tú quieres? No. ¿Y tú quieres? No, me ha cogido. Yo tengo esa fijación. ¿Tú crees que la hermana? Yo soy pedido. Ay, cuidado. ¿De cuánto tiempo? La hermana mía me pidió, me pidió. Me faltan 18 años. No, que seguro, mamá, es mejor que te cases con alguien. No, que no. Ay, que esa mujer oiga eso. Ay, ay, ay. Yo soy de una vez en público que yo me case, yo no me puedo casar. No, pero tú le dices a tu mujer que eso es algo de... Eso te va a ir bien a todos. No lo entiendes. Porque tú sabes lo que pasa. Yo no puedo asumir ese peligro. Porque yo... ¿Cómo peligro? Porque mira qué pasa conmigo. Y le voy a hacer una confesión. No, no, mira. La sensación es para la otra persona, no para mí. Yo tengo el problema que yo nací, que yo tengo cianuro en la lengua. La mujer que yo beso, la enveneno. ¿Entiendes? ¡Mano! Ay, Dios. Yo tengo eso en la sangre. Porque hay moquitos que me pican y se mueren. Ya, pues, Sara. Ay, Sara, Jesucristo. A mí no me dio chingunguya. A mí no me dio COVID. Para que tú veas... Ni a mí, ni a mí. A mí no me dio nada de eso, gracias a Dios. ¿A ti no tengo COVID? No, gracias a Dios, nunca. Ay, hermano. A mí me dio COVID. Ni me dio COVID tampoco. A mí me dio COVID, pero no me dio síntomas. Ni chingungunya, nada de eso. Nada de síntomas. A ver, es que como yo vivo con una dolama todos los días, Dios me porratea las enfermedades. Y dice, no, esto va a dar un virus mío, pues yo te lo reproto. Gracias, papá Dios, que me protege y me cuida. Amén. Gracias. Entonces, no, por eso no puedo. Entonces, pero tú, ¿qué? Tú eres ciudadano y todas tus familias son ciudadanos. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué yo viajo mucho? Porque yo estoy sola aquí. Mi madre vive afuera, vive mi hermana, mi hermano, mis sobrinos. Aquí yo nada más tengo a mi abuelita, que es aquí en mi distrito. Y tu marido. Ajá. Y la familia de mi esposo también todos son ciudadanos. ¿Y por qué ustedes no se han ido? Qué raro. Ay, no, a mí me gusta aquí. No sé, me gusta mi país. ¿Para allá? ¿Dónde se va a ir? ¿Nueva York? ¿O mi amor? ¿Dónde, Nueva York? Yo nada más viajo para verlos a ellos y si tengo que... ¿Para Long Island? ¿Con su casa bonita ahí? ¿Con su jardín? Yo no me veo viviendo allá. ¿Es verdad? Solamente que Dios lo quiera. ¿Y por qué te gusta aquí? Dime tú. Es que aquí, no sé. ¿Tú sabías que en Estados Unidos están pagando en dólares? ¿Y tú puedes hacer tu programa? Por eso y aquí están pagando en pesos. ¿Pero tú puedes hacer tu programa allá y sigue normal? De hecho, nosotros nos hemos ido. Yo duraba hasta cinco meses allá y desde allá transmito. O sea, nosotros no tenemos problema con eso. ¿Y tú eres tan cómodo? Señores. Yo me llevo mis equipos en una maleta. En una maleta. Y hay trámite de allá. Exacto. Micrófono, todo. Muy bien. Donde quiera que estoy. La hora del programa. Vamos, saca la cosa. En la calle. Siéntate. Transmitimos o televisión o solamente audio. ¿Y tus hijos? Ellos saben que tú fuiste una estrella de la televisión. ¿Tú le has contado? No, le han contado a los niños. A las madres de los niños. Mami, tú no me has dicho que tú eras famosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú no...? Ellos... Wow, que yo no te pude vencer porque a mí no me dejaban ver. Entonces le busco... De adultos, ¿no? A mí no me dejaban... Mami, tú eres muy fuerte, ¿viste? Tú me veías con tu biberón. Yo recuerdo. Ya tú sabes, ¿verdad? Tu último biberón también. ¿Qué me llevaron a Biaicha? ¿Eh? Al Paro Olímpico. Me llevaron a Biaicha. ¿A ti? A Biaicha. Sí, ya te oye. Mira, te entra a Pia Costa. Ajá, ajá. El Silvio y mi hijo. Ajá. Un abrazo. ¿Qué me refieres? ¿Qué? Un abrazo, mamá. Me voy a hacer pipí. Me voy a hacer pipí, papá. Ay, ay, ay. Yo me acuerdo de esa época. Mira, entonces, el Mario Tuyo, ¿qué hace? Porque, ¿qué? Él no me piloto. Él es piloto. Es abogado. Pero él sigue siendo un piloto. ¿Pero es piloto de qué? ¿De avión, de helicóptero o de qué? De avión. ¿Pero de avión comercial o de vuelo doméstico? No, piloto privado. O sea, de los ricos. Privado, exacto, sí. Piloto privado. ¿De los ricos? De los que tienen ya aquí ya. Sí. Él es abogado también. Ah, malo. Aparte de eso, tiene un doctorado en el Ministerio de Defensa y Seguridad. ¡Qué su la madre! O sea, que él se ha dedicado a estudiar muchísimo. Llegan unos casos, los resuelve y por ahí María se va. Ah, pero qué bien. Por eso que ellos están tan bien económicamente, tan bien plantados. Qué bien. Y por ejemplo... ¿Tú crees que hay un programa de radio de una hora diaria? ¿Vas a tener la vida que ellos tienen? ¿El estándar de vida que ellos tienen? No, pero tampoco por eso. Porque Afe viaja mucho porque es piloto también. Y yo porque su familia de... Sí, pero oye, me estoy con tres profesiones. Una de esas tiene que pegarla. Bueno, pero es muy habilidoso. Él es muy habilidoso. Pero eso, por ejemplo, el hecho de ser piloto, para mí eso es un trabajo muy riesgoso. Pero, por ejemplo, él se va con uno de los ricos de aquí, porque solo son cinco ricos. Él ahora no está volando. No. Él ahora no está ejerciendo eso. Él está conmigo en la radio y también está ejerciendo el derecho. Ah, ok. Muy bien. O sea, que lo tiene más estable ya. Aquí te entierra. Exactamente, sí. Así mismo es. Qué raro. Quizás porque está muy cómoda y es un error que esté en tu zona de confort, porque la zona de confort no ayuda. Sí, yo sé. Te acomoda. Yo lo sé. Que tú no has hecho esta comunicación de este tiempo digital, controversial, sino que te ha quedado como en tu rinconcito calladita, tranquilita, en tu programita de radio, sin intentar hacer las controversias y todo eso. Tú te sientes más cómoda y no te da la nostalgia de decir, quiero volver como a ese boom, a ese tiempo de yo era la gran Sara, Sara la de zona 5, la dura, la dama de hierro, la verduga. Dime. La dama de hierro. Sí, porque todo el mundo sabe que tú eras. Pero yo no sé controversia. Yo nunca he hecho controversia. No, pero eras. No, porque eso es lo que más funciona en este tiempo. Ahora, ahora, ahora. Pero tú eras una de las figuras más destacadas de la comunicación de este país. Porque tú tenías uno de los programas con más rating del país, que era zona 5. Que sigue siendo uno de los programas con más rating. Sí, sí, sí. Pero quiero decir en el caso de ella, para beneficio de ella, porque el programa sigue teniendo muchos ratings. Y tú tuviste choque con Nuria. No. No. ¿Fueran competencia ustedes dos? Sí, pero eso no tiene que ver. No, yo no era competencia de ella, porque mi programa era de corte social, lo de ella es político. Sí, pero prácticamente. Nuria inició con corte social. La nominaba a la don en el mismo renglón. Bueno, pero eso es un problema de dos soberanos. Ah, bien. Tú le llevaste una par de veces a Nuria. Yo estuve nominada. No, yo nunca. Las veces que fui, estuve nominada dos veces y nunca gané. No ganó. Pero sí estuve nominada. Bueno, que tuviste solamente tres años. Empecé que había tenido más tiempo. No, no, no. Tres años. Yo saqué el programa en el 2005 y salí en el 2008. Que de hecho, en la última nominación que también estuve no fui, que fue en el 2008. Ok. Ok. Pero, ¿te gustaría volver al ruedo, pero ya en la comunicación de este tiempo? O sea, ¿cómo está la comunicación en este tiempo? Bueno, sí, yo no descarto ninguna posibilidad, ninguna, como tú dices, de esa comunicación que hay ahora. De hecho, tengo mi emisora de radio y televisión digital. O sea, tengo que utilizarla más, hacer incluso, tengo en mente hacer un podcast de entrevistas y todo eso. Estoy ya, tengo algunos, algo escrito. Ok. Para comenzar. Y con el canal de YouTube que tengo, que no lo he estrenado todavía. ¿Y por qué no trabajas tu canal de YouTube? Sí hemos tirado algunos programas. Tú ves el problema del confort. Si tú tuvieras que josear como una leona. No es confort. Si tú tuvieras que josear como una leona, te moviera. Ese es otro trabajo. Pero precisamente, lo que pasa es que tú lo ves como otro trabajo. ¿Por qué? Porque tú, en lo que haces, el día a día estás cómoda. Los niños te llevan mucho tiempo, te demandan mucho tiempo. Pero ese es otro trabajo. Ah, tú ella, eso sintió. Pero ella está grande. Por ejemplo, los niños ahora, ¿dónde están? Pero ella está en la casa, está en la vacación. Ok. Pero ella está en grande, o sea. Pero tú no explotas tus redes sociales. Mira, Yandra. Yandra gana más cuarto cuando estaba en televisión. Desde su casa, Yandra no está. Me lo dijo Yamita. Más gana, Yandra. Más dinero que cuando estaba en televisión. Excelente. Y le iba bien en televisión. O sea, tus redes sociales no la explotas y todo eso. ¿No te gustaría explotar tus redes, tu canal de YouTube y eso? Crear el emporio, Sara Pepe. Estamos en eso. Créeme que sí. Qué bueno. Sara, esto es un programa de política. Y Manolo siempre tiene una pregunta. Me he olvidado. Ah, ok. Me he olvidado. Entonces, hazle la pregunta. La primera vez, ¿por qué tú votaste? Bueno, tú sabes que el voto es secreto. ¿A quién tú le diste ese voto? El voto es secreto. No, no importa, ¿por qué lo han dicho? No, no, porque ya lo echaste. Porque se han arrepentido y todo. Ya lo echaste, ese voto. Eso. Tú no eres la culpable de lo que está pasando. Tu voto no fue que decidió, ni el mío. Exacto. No se sabe quién fue, por quién votaste. No, no, no. Yo soy periodista. Yo no. Yo critico y aplaudo lo que está bien y lo que está mal. Lo critico. ¿Simpatiza por este gobierno? Está haciendo, dando sus mejores intenciones. Entiendo que hay muchos funcionarios que están haciendo su trabajo, otros que no están haciendo nada. También entiendo que... ¿Quién está en el trabajo para ti? ¿En este gobierno? Sí. Oh. Podría decirse uno de los... Bueno, el de medio ambiente. No me gusta para nada. O sea, no es algo personal, sino que... No, no, no. No es personal. Opinión. Otra persona que entiendo que no está haciendo nada en su puesto es Chubás, que es tampoco. El jefe de la policía. Hay demasiada delincuencia. Hay demasiada delincuencia. Hay que apretar más eso. ¿Qué otra persona? Podría así mencionar rápidamente. ¿Quién está haciendo su buen trabajo? Por ejemplo, el del Banco Reservas. Samuel Pereira está haciendo su buen trabajo. Excelente. El de Aduana. Muy bueno. Ajá. También está Santiago Jacín. Está haciendo ahí en Cenaza. En Santiago Jacín. En Cenaza. Cenaza. Ah, sí, sí. Está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo. Chago. Chago. Sí, sí. Está haciendo un buen trabajo también... ¿Quién más? Alejandro W. ¿En la superintendencia? En la superintendencia también. Mañana chequeame la pauta de ahí en Jardín. Está, está... No, yo estoy... Mira, el del IDAC. El del IDAC. Ajá. Apellido por Chela. Está como interino. Y tú sabes que es una institución de cumplimiento. Entonces yo entiendo... Ese sí tú lo tienes, el del IDAC. No, no lo tengo, el del IDAC. Qué raro. Qué raro, porque ellos colocaban. A mí me colocaban. ¿No, ellos del área? Sí, ellos. Exactamente. Pero yo entiendo que él no debería estar a esta altura de juego como interino. Deberían de tenerlo ya fijo como director. Sedatón no más lo saben tú y el marido tuyo. Bueno, pero el IDAC es una institución... Yo no sabía que allá había un interino. Un interino, de verdad. Yo no sabía que allá había un interino. Ustedes van a necesitar información porque... Eso es un dato que era un malo manejo exactamente en el área de aviación. ¿Quién más está trabajando bien? ¿Quiénes te están colocando en el programa de radio del gobierno? A mí... Coincidencialmente. Exacto. No, pero espérate. Que tú lo agradeces. Ustedes son mis patrocinadores. Fulano, fulano. Dale, dale, dale. Mira, Hugo Vera también está haciendo... Hugo Vera es del tema. Sí, muy bueno. Aunque se lo están comiendo muchísima gente, pero está fajado el... No, está fajado, está fajado. La gente le pidió... Hay que darle timbre a Carolina Mejía. Está fajada. Hay una señora que yo le pido muchísimo. No hay que oír, no hay que oír el programa ya. Carolina Mejía, de verdad. Pero el ayuntamiento te está colocando porque no tiene anuncio el ayuntamiento. O sí. No, no es porque esté colocando, no esté colocando. Hay que darle a... No, de verdad. Pero mi pregunta es, ¿quiénes del gobierno te están colocando? Bueno, del gobierno me están colocando la gente inicialmente del... ¿Cómo se llama? Es que yo no me encargo de eso. Quien se carga de eso es... Bueno, de verdad. Tú no oyes la pauta. Tú nada más... Yo no escucho la pauta, claro que sí. Tú nada más ves cuando entra la transferencia. Se pagaron. Mira, del Senasa. Del Senasa. Bien, bien, bien. Del Senasa tenemos... ¿Van reserva? ¿Te colocas? Ahora mismo no, no. ¿Van reserva? No. Pero hay que aplaudir lo que está haciendo Samuel. Samuel Pereira, excelente. Es un tipo que se ha bajado muchísimo. No. Muy bien, muy bien. Está también... ¿Salud Pública te colocas? No, Salud Pública no. A ti se te olvida, tú no sabes. A mí exacto. Está bien, no te preocupes. Mira. ¿Quién me está trabajando bien? ¿Quién me está trabajando bien? Mira. Para ti, si te ponen a mirar, simpatía, Leonel, Abel o Olivia Vinaldi. Vótate ahí. Si me ponen en simpatía. Simpatía para ti. ¿Por cuál de los tres te simpatizas? No es para que vote, para que no me clases. Simpatía. Que tú dices, fulano sí por ello, fulano no por ello. ¿Quién te simpatiza? Bueno, mira, Leonel Fernández es una persona que tiene demasiada experiencia de Estado. Ha sido presidente por varios cuatreños en República Dominicana. Tres. Exactamente. entiendo que tiene su arrastre, pero creo que no es su momento. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que percibo. Abel Martínez ha hecho excelente trabajo como alcalde de Santiago, del Cibao. No ha tenido per se una experiencia de Estado así porque nunca ha sido, claro, nunca ha sido presidente. Está apostando a eso. Hay que darle una oportunidad, uno no sabe. Ahora Binader es una persona que cae bien. Es una persona de familia, está haciendo su trabajo. Entiendo que este gobierno se encontró con muchos problemas, aparte de la pandemia, que hay que decir que la enfrentaron muy bien en cuanto a la economía, el turismo y todo lo demás. Y yo entiendo que debería de terminar su trabajo, o sea, que deberían de darle cuatro. O sea, cuatro años más, la reelección para él. Yo entiendo que sí. Sara, uno tiene la imagen y así es, y tú lo demuestras con esa vocecita que tú tienes. Ajá, ajá. Es que tú eres como medio moquita muerta. ¿Yo? Sí. ¡Humano! Un moquita muerta. Ay, no me conozcan mucho más. Ah, no, 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 no. No me conozcan mucho más. O sea, que tú eres el diablo por abajo. No, no, no. ¿Tú qué? ¿Mas tú eres una candelista? ¿Tú qué vas por abajo? Ay, no. Uno se ve como, esa vocecita, esa vocecita que yo digo, ¿cuándo? Tú no tuviste conflicto con ninguna de las mujeres del medio. Digo, en esa época de ustedes. Imagínate tú. Yo no tengo enemigos. Yuli Carlos. No, por Dios. ¿Cómo va a ser de la época? Yuli Carlos. Yuli Carlos. ¿Maricela cuando ganó? No, no. ¿En serio, Manu? ¿Milagro, hermano? Sara es de mi generación. Exacto. Ok. La generación de, por ejemplo. Sí. Tú estás lo de la generación tuya. ¿Tú entraste como en qué año tú entraste a la televisión? En el 2001. No, no. Sara es más para allá. Yo entré en el 97. Sí. No, en el 2001 yo entré como bailarina. Está bien. Pero tú no tuviste nunca ningún problema con ninguna de las mujeres del medio. No, es que yo no soy conflictiva. No, es que sí. ¿Cómo que yo siempre? O mujeres que tuvieran problemas contigo, aunque tú no hiciste nada. Porque eso pasa. No tuve problemas con nadie. Pero no tienes amigas de ninguna. ¿Que si no tengo amigas? O sea, tú eres amiga de comunicadores. Conocidas, las veo, las saludo, las admiro. Pero no, amigas tuyas, comunicadoras. Una amiga que puede ir a tu casa, como es en su sancocho. ¿Ninguna? No he compartido con ninguna. Con ninguna. Siempre en tu equinita ahí. Tú le tienes miedo al medio, a tener ese contacto, a intimar con gente del medio. No, para nada. Es desconfianza. No, para nada. Yo no le tengo miedo al medio. Ok. Simplemente que no es que, no me gusta estar, yo soy muy bajo perfil en ese sentido. Ok. A mí me gusta estar en el medio, con mis hijos, con mi familia, en mi lugar. Pero no, déjame ver. En algunos momentos difíciles de tu vida, como todos los seres humanos hemos pasado, de algunas figuras del medio, tú recibiste solidaridad. ¿En aquel momento? Sí. Muy pocas. Muy poca solidaridad. O sea, alguna persona le hicieron... ¿De quién tú sí lo recibiste? ¿De quiénes lo recibiste? De dos radame gómez pepín. Ok. Que lo recuerdo con mucho cariño. Y mientras la vida yo tenga, Dios tiene que estar con él gozando, pasándola bien, porque es un tremendo ser humano. Ok. Él me daba seguimiento, incluso me asignó un periodista para que le diera seguimiento al caso de AFE, y nunca me soltó. O sea, también Don Osvaldo Santana, el director del periódico El Caribe. Fueron gente que me dieron mucho apoyo en ese momento. Nunca me soltaron. Muy bien. Tú sabes que, Sara, para terminar, yo me imagino que mucha gente, cuando vea este video, pensará, todo el tiempo mantendré en vilo un morbo. Pero la intención de nosotros no era ni será nunca alimentar un morbo que a ti no te iba a hacer sentir bien y con el que yo no estoy de acuerdo. Alimentar un morbo que lo que puede hacer es que, lamentablemente, un invitado, como yo le dije a otro invitado, te vas a sentir mal. Y con ese sentir mal, lo único que logramos, mucho view, pero logramos agredir a un ser humano, a una persona como tú, que no merece. Ningún ser humano merece ser agredido y menos personas como tú. Yo tengo una muy buena imagen tuya. Siempre, siempre mucha gente me habló bien de ti. De ti nunca, nunca me hablaron mal. Ay, qué lindo. Increíble. Nadie me habló al contrario. Me decían en muchos conflictos, me decían, háblate con Sara, que Sara te ayuda, de verdad. Habla con Sara. Yo oía que la gente dice, no, 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 yo hablé con Sara, fulano, hablé. Yo oía gente delante de mí y decía, no, que hay que hablar con Sara, Sara intermedia y Sara ayudada. Siempre, siempre, y yo tenía pendiente de decirte, que siempre tenía una hermosa imagen de ti. ¿Sabes que yo siempre he dicho que el ser humano tiene que venir a la tierra a ayudar a los demás? No a crear conflictos, ni hacerle daño al otro, no hay necesidad de eso. Porque lo que tú haces se te devuelve, bueno o malo. Cierto. Eso es así. Gracias, señores. Hemos tenido este Politicando RD. Deseártelo mejor, Sara. Ay, gracias, gracias. Muy especial hoy. Los quiero a los dos. Gracias, igual, con Sara Pepín. Hasta aquí, Politicando RD. Gracias. Gracias.